Estar charlando de un evento que va a suceder muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, por lo que no vas a tener que usar mucha nafta, que va a aumentar justamente el viernes, y te va a salir barato. ¿Por qué? Porque te vamos a estar esperando en el Liceo Municipal de Sauceviejo. Se van a estar dando una expo de disciplinas y talleres, y vamos a charlar con Diego Piedrauna. Es el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos de Sauceviejo. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día para vos y para toda la audiencia. Por favor, un gusto. Queremos saber de qué se va a tratar esta expo que va a hacer justamente ahí en el Liceo Municipal de Sauce. Sí, la actividad va a ser este día viernes, primero de marzo, a las 19 horas, y tiene que ver con una exposición que va a haber con todas las disciplinas que vamos a tener este año en el Liceo Municipal de Sauceviejo. Esto se va a realizar frente a la municipalidad. Y bueno, no solamente va a ser una exposición, sino también que va a haber muestra de todos los talleres. Así que bueno, la gente va a poder participar también en vivo de lo que tiene que ver con inglés, ajedrez, robótica. Las ofertas que tienen que ver con la parte también folclórica, de danza, de música. Más de 30 propuestas va a tener este año en el Liceo Municipal. ¿Y ese día ya están abiertas las inscripciones o cómo es el formato para después poder hacer los cursos? Bueno, te completo. Taller lúdico de lectura y escritura, canto, música, danza, electricidad, carpintería, peluquería, artes, oficios, de todo ahí. De todo, de todo. Sí, ya se abrieron las inscripciones y están abiertas, pero también la gente puede venir a acercarse, ver lo que son los talleres que se van a dar y terminar su inscripción ahí en el momento de la exposición. Diego, ¿cómo nace esto? Porque por lo que leo acá en el flyer, es la primera vez en la ciudad que va a hacer esta exposición con la propuesta educativa. ¿Cómo lo van armando? ¿Cómo van agregando propuestas? ¿Qué expectativas tienen para el futuro? Bueno, el Liceo Municipal empezó el año pasado con algunas disciplinas y bueno, tuvo muy buena aceptación de la población de Sauceviejo. Así que bueno, por esta aceptación es que se van sumando propuestas y el Liceo Municipal acá en Sauceviejo empezó con una característica que tiene que ver la descentralización también. O sea, las propuestas van llegando de acuerdo al barrio donde se inscriben las personas y los espacios se van generando también con otras instituciones. Entonces, tenemos vecinales, clubes deportivos que son sedes también del municipal. Como una propuesta que no esté centrada en un solo edificio en el centro de la ciudad, sino que los diferentes barrios pueden tener acceso a propuestas educativas, culturales, formativas de la municipalidad. Bien, ¿y estas actividades son aranceladas o cómo es el formato? No, estas actividades son gratuitas. Acceder cualquier persona de la localidad de Sauceviejo y también de cualquier edad, porque las propuestas tienen que ver con niños, pero también con adultos mayores. Bien. Bueno, recién lo nombrás. ¿Hay que ser residente de Sauce o si por ahí alguien está de Coronda, de Orijón, Santoto, Margarita puede acercarse a los talleres? Sí, le damos la prioridad a la gente de Sauceviejo para que pueda acceder, pero si hay personas de otra localidad, no le vamos a negar el acceso a la educación ni a la formación. Qué excelente. Depende del cupo que haya, si no se cubre o no puede cubrir. Exactamente, exactamente. Bien, excelente. Bueno, me contabas la forma de ir armando los talleres. Los y las docentes o talleristas, ¿también son todos de Sauce? ¿Cómo han ido ahí buscando? Sí, sí, la mayoría son de Sauce, se pide un currículum y bueno, tiene que ver con la capacitación y la formación también, con el taller que van a dar. Así que bueno, pero también tenemos gente de otra localidad que ha acercado, presentado su currículum, así que bueno, también forma parte de los docentes. Y lo interesante también es que en esta expo también van a estar las instituciones intermedias de Sauceviejo, así que va a haber vecinales, iglesias, clubes, digamos también, exponiendo sus actividades, como una cuestión de que la comunidad sepa a dónde puede participar de alguna actividad en Sauceviejo. Bien autóctono, todo y completo. No puedo dejar de preguntarte o hacerte referencia al contexto, ¿no? Porque por ahí uno dice cómo afectan las medidas o cómo afecta el devenir de la política nacional en distintos ámbitos y nos encontramos con Sauceviejo, que bueno, está llevando a cabo todas estas actividades. ¿Cómo van viviendo el día a día? Bueno, no es sencillo. Todos lo saben que cada día nos enteramos de algún cierre de actividades que tiene que ver o con lo educativo o con estas cuestiones nacionales que van ocurriendo. Pero bueno, haciendo un esfuerzo muy grande de parte del municipio para sostener y ampliar estas actividades que, como vos lo decías, forman parte de lo que pasa en el tejido social, ¿no? Porque nos encontramos con muchas personas que hoy están acudiendo a una formación o a una escuela pública o sin costo porque justamente no puede pagar una escuela privada. Entonces, estas actividades creo que son cada vez más necesarias y toman mayor relevancia justamente en esta situación económica que estamos viviendo como país, ¿no? Y creo que hacen parte a la formación también de la ciudadanía, ¿no? Creo que cada vez en estos momentos de crisis es cuando necesitamos más de estos espacios culturales, educativos y formativos para sostener también toda la demanda y lo que nos pasa como sociedad. Sí, pensaba en lo que decías ahí también de la construcción de identidad. Saucivejo en los últimos años, no tengo los números quizás vos sí, pero ha crecido tremendamente. Lo que antes era una zona de quintas, ahora es zona residencial, cada vez más expandido. También hay un laburo ahí de hacer comunidad. Sí, tal cual, tal cual, la población ya superó ampliamente las 10.000 personas y bueno, ya no es una localidad de paso o de quintas. Ya la gente elige venirse a vivir a Saucivejo, así que bueno, con esa impronta también tratando de... También ofertas formativas que puedan seguir trabajando en este sentido de que la gente hoy consiga también su empleo o busque la manera también de capacitarse y formarse. Diego, excelente propuesta. Voy a repasar todo lo que va a haber en esta Expo Liceo, los talleres para este 2024. Ciencia y tecnología, inglés, ajedrez, robótica, danzas clásicas, taller de lúdico, lectura y escritura. También escuela de artes y oficios, canto, música, danza, electricidad, carpintería y peluquería. Todo esto el viernes primero a las 6 de la tarde te vas a ir a Plaza Rivadavia. 19 horas Plaza Rivadavia, organizado por la Municipalidad de Saucivejo en esta propuesta que se amplía en este segundo año de talleres. Y nada, felicitaciones y acá disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos que se acerquen y puedan vivenciar los talleres, las formaciones y que se anoten y participen. Por favor, buen día y hasta luego. Hasta luego. Diego Piedra Buena, secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos de Saucivejo, presentando lo que es esta Expo Liceo en los talleres 2024, que ofrecen la más completa variedad y compromesa de expandirse para el resto de los años para todos los vecinos de Saucivejo y también si están los cupos para vecinos de la zona. Ya venimos, son 11 y 44, estás en la reexistencia. Gracias. 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 Gracias.